Y llegamos a la concreción, Rosario, sede de la Copa Davis de tenis. Hoy empezamos aquí con la activación que ha propuesto la Asociación Argentina de Tenis, en este lugar magnífico, Rosario, que nuclea a todos los chicos y que pueden tener actividad deportiva. Y estamos con la gente de la municipalidad y estamos también con la gente de la Federación Santa Fecina, propiciando que Rosario sea sede de la Copa Davis, un logro impensado. La cuna de la bandera, por fin, sede de la Copa Davis, como nos merecemos los rosarinos. Este es el principio de las actividades. Y lo que queremos es que el rosarino se meta de lleno y tome como bandera también la Copa Davis y como sede a este Rosario, que a través del municipio, a través de su gente, desde el barrio de Messi, prolonga la actividad para una Rosario deportiva. Rosario se prepara para vivir un hecho inédito. Por primera vez en la historia de la ciudad, vamos a ser sede de una serie de la Copa Davis. Por eso estamos acá, en el Parque del Mercado, en el barrio de Lionel Messi, nuestro crack, viviendo una activación de tenis con chicos entre 8 y 14 años, junto a la Federación Santa Fecina de Tenis y a la Asociación Argentina de Tenis. Rosario se prepara para vivir la Copa Davis. Hola, soy Isabela Silva. Estamos en el Parque del Mercado. Esta es Yago Colonia acá. Y el día de hoy estuvimos practicando tenis. Fue hermoso, gracias a la Copa Davis, por dejarnos jugar y aprender. Gracias. Hola, soy Julián y este es mi primer partido jugando en tenis. Me enseñó el profe Rama a jugar y estoy muy contento. Gracias. Hola, me llamo Inés. Yo soy de la Coreña del Parque del Mercado y esta es la primera vez que hago tenis. La verdad me gustó mucho. Muchas gracias por la oportunidad. Yo soy de la Coreña del Mercado y esta es la primera vez que hago tenis.